Se puede decir que comenzó una etapa diferente y obvio que estamos muy contentos. Y en este momento estamos utilizando por primera vez el quirófano móvil, realizando jornadas de castración gratuitas para perras, perros, gatos y gatos. Lo cual es una gran ventaja para la localidad y aparte es un gran alivio para la reserva canina porque nosotros desde ahora en adelante no tenemos que estar generando los recursos para abonar estas castraciones. Claro, en este caso se abarca también la cuestión de zoonosis y la prevención de enfermedades que afectan a la población. Por lo tanto, se vacuna contra la rabia. No llegaron las partidas todavía porque recién la semana pasada salieron los radiogramas informando de las vacunas. Y lo que sí ya estamos haciendo hoy es desparasitando a todos los animales que se acercan hasta el quirófano. De más está decirlo que las características del quirófano móvil nada que ver con lo que nosotros utilizamos. Empezando por la que tiene todos los insumos necesarios para que se pueda proceder efectivamente y aparte porque tiene también todo lo necesario en el caso de que existiera algún tipo de emergencia tiene todos los complementos. Y otra de las ventajas es que tenemos dos veterinarios trabajando arriba del quirófano por lo tanto siempre hay uno que esté atendiendo a un animal y otro que esté atendiendo nuestras necesidades. Nosotros estábamos castrando 150 pesos por animal. Al margen de los 150 pesos por animal, Reserva Canina también necesitaba todos los recursos para todo lo que sean los productos de limpieza, los descartables y todo lo que se utilizaba en la jornada. Más la luz y el mantenimiento del lugar en donde realizábamos las castraciones o no porque nos cobraron alquiler pero uno lo utilizaba y uno tenía que tratar de hacer lo posible por mantenerlo. Así que no, nosotros nos ahorramos bastante y eso nos viene muy bien porque lamentablemente todas las cosas aumentaron sobre todo lo que tiene que ver con drogas de uso veterinario por el aumento del dólar y no estábamos podiendo llegar a eso para la reserva. O sea, nosotros tenemos muchos animales viejos y que tienen medicación en forma permanente más todos los animales que tratamos en la vía pública y bueno, nos estaba costando mucho juntar los recursos así que ahora lo que no vamos a tener que invertir acá lo vamos a invertir en la reserva nuevamente. Todavía no, pero bueno, estamos empezando, las conversaciones son periódicas, al tener un director que es Ramiro y que es muy accesible porque te digo, hasta por WhatsApp nos estamos manejando, a nosotros nos alivia mucho, aparte tiene el conocimiento que eso es fundamental, o sea, estamos hablando con una persona que con una sola palabra vos le podés hacer entender lo que está pasando porque es veterinario. La próxima jornada va a ser en la vecina de la Estación Orana, lamentablemente ya están todos los turnos ocupados, tenemos, y la otra jornada también ya están todos los turnos ocupados, la respuesta de la gente fue increíble, así que estaríamos dando recién para dentro de tres semanas, porque hasta dentro de tres semanas están todos los turnos saturados. De pronto si existe alguna emergencia, como por ejemplo una perra en celo, tiene prioridad, así que se tiene que contactar con nosotros, con la gente de Reserva Canina, 156 39 184 mi número, y bueno, esas perras sí van a ser castradas. El resto de los animales también se tienen que contactar con nosotros, o a través del Facebook, o en la esquina de agua, y ya estamos dando dos turnos para dentro de tres semanas. ¡Gracias!